¿De verdad haremos esto con la máscara puesta? Depende. Relájate. No intento que mi sobrino me vuelva a patear el trasero. Tu papá me veía de la misma forma. ¿Niño? Martin Lee. ¿Alguien lo liberó? Sé qué piensas, Miles. No es tu culpa. No podemos dejarlo vivir aquí. Es otro tipo de prisión. No es tan sencillo. No dije que lo fuera. Pero a veces debes dejar el pasado atrás. Para hacerle lugar al futuro. De hecho, por eso llamé. Ayúdame a conseguir algo. Podría hacerlo yo, pero... Prowler ya se retiró. ¿Y qué es? Tecnología obsoleta que debo sacar de las calles. Está en un laboratorio Roxxon fuera de servicio por Central Park. Sí, sé cuál. ¿Y podrás olvidarte de Prowler? Está enterrado. ¿Olvidas algo? ¿Cómo es que...? ¿Cómo es que...? Ah, Miles. Ese tema con Lee. No seas tonto. Sí, sí. Hablo en serio, Miles. Oye que este tipo puede freírte el cerebro. No te metas. Ahora dime qué hay de nuevo. ¿Qué tal la escuela? ¿Y la universidad? ¿Te gusta algo? No lo sé. Entonces, ¿y hay alguien? ¿El qué? ¿Qué estoy buscando? Usa tus ojos, sobrino. Cargué código de Prowler en tu máscara cuando te la quité. Por supuesto que sí. El escondite aparecerá cuando detecte el código de mi traje. Solo tienes que descifrar la clave. Inténtalo. Sin trampas. Pómate tu tiempo. Listo. Nada mal, niño. Otra puerta. Genial. No puedo abrirlo desde aquí abajo. Hubiera sido un buen Prowler. Deberías poder ver cómo entrar. Lo tengo. ¿Finalmente quieres decirme qué es esto? Viejos prototipos de trajes. Puedes quedártelos. Tienen buena tecnología. Genial. Definitivamente puedo usarlo. No puedo abrirlo desde aquí. Escucha, no es el único escondite. Tío. Quien quiera que haya liberado a Lee parece que quiere mi tecnología. No quiero que caiga en las manos equivocadas. Eres la única persona en la que confío para esto. Bien. Cuenta conmigo. Las coordenadas están en la máscara. Gracias, Zoe. No te desaparezcas. Me pregunto qué dirá mal respecto. Oye, Miles. Me enteré de lo que pasó con el traslado y con... ¿Estás bien? Sí, ma. Todo bien. Estaba ayudando al tío Aaron con unas cosas. Ah. ¿Y cómo está él? Lo está intentando. Qué bueno. Mami, te veo en casa. Y antes de que me vuelvas a preguntar, estoy bien. Te lo juro. Te quiero. Salgamos a la ciudad. A ver qué pasa. Quizás hasta encontremos a Lee mientras tanto. ¿Qué pasa?